En primer lugar, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en Cataluña. Yo no daría nada por hecho todavía y vamos a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas, que si ya no han podido hacer nada positivo ni constructivo ni con mayoría, ni que les haya reconocido nadie internacionalmente, con 72 diputados, ahora mismo pues tienen menos fuerza todavía, por lo tanto vamos a ver lo que hacen, pero desde luego nosotros tenemos que luchar por un proyecto alternativo en Cataluña. Creo que nosotros humildemente hemos hecho los deberes, hemos vencido al independentismo en las urnas y a nivel de toda España es evidente que necesitamos un proyecto reformista, un proyecto ilusionante, un proyecto que sea para todos los españoles, incluidos también por supuesto todos los catalanes y en esas estamos, es decir, esto no es algo aislado, lo que está pasando en Cataluña es un problema para toda España y para toda Europa y por tanto nosotros como primera fuerza seguiremos liderando la alternativa política. También le digo que vamos a estar al pie del cañón, que no hay nada cerrado en estos momentos y que sin duda vamos a gestionar esta victoria, como siempre hacemos, con mucha responsabilidad, después de cualquier resultado electoral, con mucha responsabilidad, con mucha generosidad y con muchas ganas de verdad de pasar página de este procés, que nos gustaría que se hubiera terminado del todo ayer, que hubiera sido realmente el último día, pero desde luego lo que está claro es que el procés sale debilitado de estas elecciones y el constitucionalismo sale reformado. Lo que pasa es que tenemos que plantearnos qué proyecto alternativo, qué proyecto constitucionalista, ilusionante, limpio, regenerador, podemos ofrecer a todos los catalanes. Eso creo humildemente que ha sido lo que más han valorado los catalanes.